Hoy nos toca hablar de una inmobiliaria que ya todos conocen. Con más de 13 años de experiencia en la ciudad de Buenos Aires, es un referente obligado a la hora de hablar de venta de inmuebles. Sobre todo si hablamos de venta de inmuebles públicos. Esto es Zona Pro. Hace poco hablamos de la zona martillero de la RETA, que entre su gestión y la de Mauricio Macri al frente de la ciudad, ya privatizaron más de 460 manzanas. Esto que ya es un montón, parece que no les alcanza y que van por más. Resulta que mientras Mauricio Macri estuvo al frente del gobierno nacional, también le imprimió la impronta inmobiliaria a su gestión y nació en su gasto terrenos ubicados en la ciudad de Buenos Aires, entre ellos uno en Palermo y otro en Villacrespo. Ahora parece que la RETA le agrega a la inmobiliaria un servicio de postventa. La posibilidad de adaptar la normativa urbanística para poder construir torres allí donde no está permitido. A cambio, una compensación económica. Esto es, básicamente, la posibilidad de comprar normas. Además del caso de Palermo y Villacrespo, hay un tercer convenio urbanístico por un terreno en Puerto Madero. La idea es poder construir ahí torres de hasta 45 metros, en donde hoy solo se permiten hasta 30 metros. ¿Cómo? A cambio de 2,5 millones de dólares. Imaginate que en Puerto Madero el metro cuadrado ronda los 7.000 dólares. Es decir, que con vender 350 metros cuadrados ya recuperan la inversión. Es un negocio redondo para todes, menos para les vecinas. Pero hablemos también de lo que quieren hacer en la costanera. Bajo el amigable título de distrito joven, la RETA quiere habilitar la construcción de edificios en Costa Salguero y Punta Carrasco. Esto es la privatización de nuestra costanera con barrios de lujo. ¿Te imaginan lo que significa construir un muro de cemento entre la ciudad y el río? Esto se suma a un proyecto que ya te comentamos, por el cual quieren vender 13 inmuebles, incluido uno en el barrio de Montserrat, en el que viven familias hace 30 años. Y finalmente, porque Amigos son los amigos, oferta exclusiva de Zona Pro para el Grupo Clarín. Hace poco subastaron a precio de Ganga un terreno bajo autopista en el barrio de Constitución, para que Artear pueda seguir usando como estacionamiento un espacio público que ya ocupa hace muchísimos años y que, te doy un dato, en la subasta el único habilitado para ofertar fue el Grupo Clarín. Yo no quiero pensar mal, pero realmente es bastante despechoso. Y esto se suma también a un terreno en el barrio de Barracas, donde Cablevisión tiene un estacionamiento en un espacio público bajo autopista, sin ningún tipo de marco legal que lo justifique ni lo explique. Esos son espacios públicos de todos y todas que explota el Grupo Clarín. ¿Te suena a blindaje mediático? Lo contamos con humor, pero esto es grave. Ni plazas, ni hospitales, ni escuelas. Allí donde hay un terreno, la reta ve un negocio. Hacen de la ciudad una inmobiliaria y de la legislatura porteña su escribanía. Hay que plantarse. Basta de rematar la ciudad de Buenos Aires.